Bienvenidos a este canal informativo, los invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Hijo de Maduro promete que el chavismo aceptará ser oposición si Edmundo González gana las presidenciales en Venezuela. El hijo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien lleva dos periodos en el poder y busca tercero, asegura que el chavismo conseguirá la victoria, pero aceptaría ser oposición sin ser derrotados. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias y déjenme saber qué opinan ustedes de estas elecciones, qué expectativas tienen de estas elecciones. En vísperas de las elecciones presidenciales en Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, quien busca la reelección, aseguró que el chavismo se convertiría en la oposición si el candidato de María Corina Machado, el diplomático y futuro presidente Edmundo González Urrutia resulta ganador en los comicios del próximo domingo 28 de julio. En una entrevista con El País, Maduro Guerra, el economista y diputado apodado como Nicolásito, de 34 años, expresó confianza en la victoria del chavismo, pero contempló la posibilidad de una derrota tras una campaña marcada por hostigamientos del régimen venezolano a la oposición. ¿Nosotros vamos a ganar? Te lo ratifico. Soy aprensivo con algunos medios de comunicación. No a un punto extremo, pero sí creo que estamos muy sesgados. ¿Que no ven? No están en la calle. Si el mundo gana, entregamos y seremos oposición. ¿Listo? Así fue como afirmó. El hijo del presidente anotó que estarían preparados para hacer oposición si es necesario. Yo nací en El Valle, estudié en un colegio público y si todo acaba para hacer oposición, somos. Yo no sé si nos aguantan de oposición, somos un fastidio. Así añadió Maduro Guerra, el también miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, al medio citado. ¿Qué opinan ustedes de esta información? ¿Qué opinan ustedes de estas palabras? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. No olviden compartir para que toda la comunidad esté bien informada y bien actualizada de las noticias de última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Una esperanza que menciona en estos momentos que sin lugar a dudas llegó gracias al apoyo de María Corina Machado y debido al hecho de que no le permitieron su inscripción en octubre. La hemos visto con usted, la hemos visto sola haciendo campaña presidencial, pidiéndole a la población venezolana que vote y hay muchos momentos donde la gente dice que el voto de María Corina se transfiere ahora al voto Edmundo. Personas que critican esto, ¿qué quisiera decir usted precisamente sobre esos comentarios? Mira, María Corina es una líder fundamental en la política en Venezuela, una líder fundamental para la oposición y ella y yo tenemos una perfecta relación y estamos muy claros en los objetivos que tenemos y ella está proyectando mi candidatura como si fuera la de ella misma. Ha sido una campaña difícil, ha sido una campaña ruda, ha sido una campaña que le ha afectado la vida a más de 100 personas que se encuentran o se encontraban detenidos por haber tenido algún tipo de conexión con usted o con María Corina durante esta campaña y estoy hablando de cifras de la Organización Laboratorio de Paz. 100 personas que fueron detenidas por haberles brindado comida, hogar o simplemente saludado en el camino o haberle ofrecido algún tipo de servicio, ¿sabe qué ha pasado con este grupo de personas? ¿sigue siendo parte de la persecución política durante su campaña? Por supuesto que sí, te voy a dar dos comentarios sobre esto porque son recientes y nos afectaron a mí y al equipo que me acompaña. Hace varios días atrás veníamos de, no recuerdo ya de qué parte, de Valencia y nos paramos en un sitio que es muy popular en Venezuela para comer sándwiches de pernil de alcochino. Nos paramos allí y a los tres, cuatro minutos se acercaron simpatizantes del oficialismo a molestar, a fastidiar incluso a agresiones verbales. Lo que hacíamos en estos casos, tomamos un camino distinto y nos regresamos, no les dejamos bien. La otra vez, para abordar un vuelo a Puerto Ordaz, que la única línea que viajaba ese día, a esa hora, era a Conviasa. Bueno, ahí lo mismo, cuando fui al counter, el que me atendió allí empezó a hostigar, ¿por qué usted va a viajar en esta línea? Si esta línea es sancionada por los Estados Unidos y la ha pedido de ustedes. Yo lo único que les contesté, yo tenía entendido que esta era una línea venezolana. Yo soy venezolana y tengo derecho a utilizar, más nada. Pero así como esos son casos aislados, pero son parte de una política de agresión permanente, de descalificación, que es lo mismo que han utilizado a lo largo de 25 años. Y es justamente eso lo que nosotros nos proponemos a cambiar. Que un presidente que no grite, que no insulte, que no agreda, que esa es la estrategia que ellos han venido utilizando durante muchos años. ¿Temen por su integridad física? No, en absoluto. ¿Y en estos últimos seis días? Tampoco. ¿Incluso cuando se han incrementado? Han incrementado actos de violencia, han incrementado ataques a los dirigentes políticos, en el mismo caso de Maracurina, van echando embarquecimiento, que le cortaron los canales conductos del freno. Pero, bueno, mira, nosotros tenemos que seguir adelante y a eso le tomamos atención, por supuesto. Tomamos nuestras precauciones, por supuesto. Pero lo que está, el objetivo, pasa primero y es mucho más importante. Hablemos de lo que lo llevó hasta acá. Una oposición fracturada, una oposición fragmentada y elecciones en el pasado que han sido, bueno, que han sido declaradas como injustas y por parte de la oposición. ¿Cuál cree que ha sido el mayor error de la oposición en estos últimos años? Yo prefiero hablar de lo bueno y no de lo pasado. En el pasado ocurrirá eso que estás mencionando. En esta oportunidad tenemos una oposición unida, 11 o 12 partidos firmemente comprometidos con la candidatura unitaria, apoyada por unanimidad, y eso es muy importante, y un programa de gobierno común de todos. En fin, todas esas son garantías que nos permiten a nosotros... Pero se aprendieron al menos de los errores que nos quisiera hablar. Bueno, es que los errores eran la falta de unidad, la ausencia de una política y de una estrategia común que nos permitiera trabajar juntos hacia un objetivo. Ahora tenemos un objetivo común, una estrategia común, y 11 partidos de la plataforma que están trabajando al unísono con todo esto. ¿Se sentía identificado con la oposición en el pasado? Mira, yo nunca he hecho política partidista. Me interesa la política, por supuesto, y me interesa la política nacional, por supuesto. Y tenía mis posiciones con respecto a la política nacional, algunas divergencias, otras no. Hay personas que se siguen sintiendo decepcionadas por la oposición. ¿Qué le dice a ese votante que se siente decepcionado por la oposición? Pero que no le va al gobierno. Que el 28 de julio tienen la oportunidad de votar por mi candidatura, que aspiro a la reconciliación de los venezolanos, a la reinstitucionalización del país. ¿Y qué le dice al votante que apoya al gobierno, que apoya al Mambí? Ellos también tienen un espacio abierto, porque esas son gente que ya están cansadas de 25 años de gobierno. Muchos de ellos están allí en alguna forma obligados, otros más coaccionados. Pero yo puedo tener la seguridad de que en esas mediciones de opinión que hay en ese, muchos de esos personales que se dice va a votar por mí, provienen del oficialismo. Hablando de seguridad, se menciona un sistema electoral que no brinda garantías. E incluso lo ha dicho la oposición en ocasiones anteriores, como mencionaba. ¿Qué es diferente en esta elección? ¿Hay garantías de que vamos a tener elecciones transparentes? ¿Que se va a respetar el resultado este próximo 28 de julio? Mira, todos los técnicos nuestros que han analizado el sistema electoral, que han estado presentes en las auditorías, que han estado presentes en los simulacros, nos han dicho que el sistema funciona, que funciona el secreto del voto, que es una de las cosas que este gobierno ha manipulado para tratar de desestimular el voto opositor. Ese secreto del voto está garantizado. Y la gente todavía, el gobierno insiste para que se desestimular y bajar el votante a favor de mis candidatos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!